El Espíritu de Dios Olvida de las vivas y comienza a pasar Sin tuve el Espíritu de Dios Olvida de las vivas y comienza a pasar Sin tuve la paz y tuve la paz y tuve Vivo a sentir el poder, y tuve la paz y la luz Y la paz y la luz y tuve la paz Y la paz y tuve la paz Y la paz y tuve la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!